Música Que tal amigo de youtube, soy Tencho Casas acá en la misión especial Estamos en un nuevo video Hoy con Slap.io Como dice la miniatura nuevamente en lo más alto La verdad que bastante bien En este juego, en Slap.io Y bueno, la verdad que les dejo De fondo que están viendo una partida Muy pero muy buena, espero que les guste Mucho, no olviden de comentar De suscribirse, darle like, la verdad que estoy muy pero muy feliz Por la cantidad de suscripciones Que hay en este mismo momento en el canal Y bueno, no olviden de comentar De suscribirse, darle like Y lo dejo con el video, que ya de fondo lo están viendo Y nada, nos vemos mañana Con más juegos en el canal Y muchas gracias a todos de verdad por cada día Suscribirse y darle like a los videos Chau chau ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!